Henry Falcón, estamos hablando sobre esas tarjetas que propones, que son una tarjeta precisamente para apoyar a la población más golpeada con la crisis, pero resulta que es que, si vamos a hablar de población golpeada, estaríamos hablando prácticamente del 80-90% de la población. 90%, 90%. 90% de la población ha sido, bueno, aquí ha habido un empobrecimiento general de la población. Y esa fue una de las primeras discusiones que nosotros tuvimos, porque usualmente estos programas se diseñan de una forma focalizada. O sea, usualmente el programa se diseña para decir, ok, hay 30%, 40% de la población en pobreza, entonces vamos a dirigir estos recursos hacia apoyar a esa población mientras está en pobreza. Pero lo que pasa es que en Venezuela, cuando tú te pones a ver las estadísticas, después de la destrucción que ha ocurrido con esta economía en el gobierno de Nicolás Maduro, bueno, resulta que el 90% de la gente está en condiciones de pobreza. Y además de eso, tú tienes un Estado que institucionalmente es muy débil. ¿Y plata para darle una tarjeta de apoyo a tanta gente? Aquí te digo, 5.700 millones de dólares es el costo, nosotros lo tenemos. ¿Y de dónde va a salir esa plata? Bueno, justamente eso era lo que estaba tratando de explicar antes de la pausa. El Producto Interno Bruto de Venezuela son 130 mil millones de dólares. Nosotros hemos calculado aquí un presupuesto sobre la base de menos de 20 puntos del PIB, 25.600 millones de dólares. Ese es un presupuesto relativamente, incluso reducido, en términos de lo que ha sido, esta cifra usualmente ha sido más bien alrededor de 30%. Ahí nosotros vamos a asignar recursos a la tarjeta solidaria. Ahora, dicho eso, nosotros también vamos a buscar apoyo internacional. Primero de todo, aquí la primera medida, la primera decisión que se tiene que tomar en el plano social es la de aceptar la ayuda humanitaria. O sea, es un verdadero crimen que este gobierno todavía a estas alturas se niegue a aceptar la ayuda humanitaria. Pero no solo eso, sino que vamos a ir a todos los organismos internacionales. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, CAF, socios bilaterales, multilaterales. Nosotros vamos a crear conjuntamente con ellos un programa de auxilio y de rescate financiero para Venezuela para que la economía venezolana se pueda recuperar. O sea, vamos a reestructurar la deuda, le vamos a decir a los acreedores que en este momento Venezuela, simplemente por la destrucción que ha causado este gobierno, no está en condiciones de pagar todo lo que debe. Como sabemos, el país ha quedado en default, ha quedado en cesación de pagos. Y por lo tanto, nosotros vamos a hacerle un planteamiento a los acreedores en la cual dentro de unos años nosotros vamos a resumir los pagos de deuda. Por ahora queremos mantener pagos relativamente limitados. Va a haber algunos pagos, pero se van a mantener esos pagos relativamente limitados de forma de liberar recursos justamente para poder gastar en ayudar a la gente en lo que es un programa temporal. Y es temporal por una razón muy sencilla, que esta economía la vamos a poner a crecer. Esta economía se va a convertir en una economía sobre la base de la restitución de las libertades económicas, sobre la base de tener una economía integrada con el resto del mundo, una economía que firme tratados de libre comercio, una economía donde no existan todos estos controles, es una economía donde se apoya el sector privado, una economía que va a generar crecimiento y cuando ese crecimiento se genere y Venezuela tenga salarios normales, Venezuela tenga un salario mínimo, por ejemplo, de 400, 500 dólares, que es lo que nosotros estamos estimando, podemos llegar en el cuarto año de gobierno a ese nivel, a converger con el nivel del resto de América Latina, entonces estos programas se van a convertir en programas focalizados para ayudar a la población vulnerable. Pero ahí necesitas apoyo de los organismos internacionales, financiamiento, fondo monetario, Banco Mundial, precisamente por eso te decía, que vamos a ir a todos esos organismos internacionales. Pero eso me genera una inquietud, Francisco. Por ejemplo, en el caso de Grecia, que llegó a un colapso económico, que golpeó incluso y amenazó a las economías de sus vecinos, a Grecia no se le dio todo el apoyo que necesitaba, ¿no? Sí, Grecia... ¿Cómo creer que a Venezuela sí se le va a dar ese apoyo? No, eso es... Mira, es correcto que el tamaño... Bueno, primero, la crisis de deuda de Grecia era una crisis bien grande, pero además había un problema y había una discusión entre el Fondo Monetario y la Unión Europea sobre cómo se iba a tratar el dinero que le prestó Europa a Grecia y justamente si ese dinero era un dinero sobre el que Grecia podía ser default. Entonces hay una discusión muy compleja, que es una discusión que en realidad no viene al caso aquí. Ahora, si lo que... Mira... Claro, pero igual es que presta con las condiciones. Pero no, 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 sí, 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 no, por supuesto, por supuesto. Pero las condiciones que es normal que esas condiciones se den, son básicamente las condiciones de que tú ese dinero lo puedas pagar. Y nosotros tenemos una economía que está montada sobre... Que lo utilice Pablo, te lo pediste, ¿no? Que está... eso también, eso también. Pero cuando el Fondo Monetario Internacional se sienta y evalúa tu programa macroeconómico, básicamente lo que dice es, este programa macroeconómico en su evaluación va a ser un programa viable. O sea, esto, si esta gente aplica esto, entonces dentro de cuatro o cinco años van a poder pagar este dinero que le estamos prestando, que le está prestando el Fondo Monetario. Y ese es el programa que nosotros estamos construyendo, un programa totalmente viable, un programa intertemporalmente sostenible, que además va a utilizar el gran activo que tiene Venezuela, la gran ventaja que tiene Venezuela, lo que el gobierno de Nicolás Maduro no logró destruir, que son los 300 mil millones de barriles de petróleo que están en el subsuelo venezolano. Afortunadamente, como eso está en el subsuelo y no los han podido sacar, porque la incompetencia, la forma en la que ha manejado PDVSA, ni siquiera les ha permitido sacar eso, entonces eso está ahí. Y tal vez se roban las barras de oro del Banco Central, pero no se van a haber podido robar los barriles que están en el subsuelo. Ese es el gran activo que tiene Venezuela para poder desarrollar, para poder recuperar su industria petrolera y con ese alivio que nosotros le vamos a pedir a los acreedores y con esa ayuda que le vamos a pedir a organismos tales como el Fondo Monetario Internacional, nosotros vamos a recuperar la economía venezolana y esta economía va a estar en perfecta capacidad de pagar todos esos compromisos dentro de unos años. Mira Francisco, y tú has pensado, si por ejemplo, bueno, ganas Henry Falcón y te nombro ministro de Hacienda, por ejemplo, o parte del Gabinete Económico, no sé bajo qué responsabilidad, ¿qué va a pasar con el Petro? ¿Qué va a pasar con el nuevo cono monetario? ¿Ustedes echarían para atrás esas medidas? Mira, con respecto al cono monetario, bueno, aquí hay algo bien importante que es que... Ah, ¿tenemos que hacer la pausa? Hacemos la pausa. Hacemos la pausa, perfecto. Lo que pasa es que nos encadenamos aquí. Chau.